A dos se elevó el número de víctimas fatales del choque de motocicletas ocurrido en la tarde del martes 23 de agosto en la vía que de Puerto Libertador conduce hacia Montelíbano a la altura del corregimiento Bocas de Uré. En este lamentable hecho perdieron la vida madre e hijo identificados como Melania Herrera Díaz de 33 años de edad, quien falleció minutos después de ser trasladada a una clínica en el municipio de Montelíbano en la tarde de este martes. Su hijo de 17 años de edad, identificado como Carlos Alberto Herrera, estaba en delicado estado de salud y falleció en las últimas horas cuando era sometido a un procedimiento en Montería, ciudad en la que fue remitido por la gravedad de sus heridas. Al parecer el joven sufrió una falla cardíaca cuando era intervenido y no soportó el procedimiento.